Como paloma que va agarrante Sin rumbo fijo y sin dirección Navego y cruzo los ríos y mares Sin paz, ni abrigo, ni protección Del sur al norte, cual un bohemio Crucé la patria donde nací Buscando abrigo, dicha y consuelo En vano es todo, pobre de mí Perdí a mis padres cuando era un niño Y en este mundo solo quedé Desde ese instante vago sin rumbo Y hasta la tumba descansaré No tengo padres, hijos, ni hermanos Y ni el cariño de una mujer Soy en el mundo tan desdichado Que lloro a solas mi padecer Tuve a mis hijos y me dejaron Tuve a mis padres y los perdí Tuve mujeres y me engañaron No hay quien se duela de mi sufrir Elevo al cielo mis oraciones Para que calme y a mí sufrir Ay Dios eterno no me abandones Dame la calma y el porvenir No hay quien se duela de mi sufrir